Vamos a darle cañita con el Miraidon Vamos a ver que tal nos va He jugado varias Porque quería traeros la primera partida Probándolo en jungla Que este Pokémon está hecho para ser jungla Pero es imposible Así que ya me he cansado Ya me da igual Esta partida me da igual Gane, pierda, pase lo que pase Porque tengo partidas ganadas un montón Pero claro, si no me dejan ir jungla Pues no puedes ver el potencial exactamente de este Pokémon Que al final está hecho para ir jungla Al final es un Pokémon que tiene mucho daño Sobre todo cuando pilla el nivel 5 Y de jungla ya sales al nivel 5 Entonces es lo suyo Pero no es lo que hay Así son las cosas Así que vamos en línea y ya está Por encima voy contra otro Miraidon en línea Que es bastante raro De normal Miraidon suele ir jungla Ya os digo Y bueno, vamos a ver Que hacemos aquí Vamos a meterle a este Miraidon es bastante débil Si le enganchas bien Te lo puedes cargar bastante fácil Ahí lo veis Es que te lo carga bastante fácil Vamos a meterle a este Ahí está Pam 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 Metemos ahí Dos cargas Y ya que vamos línea Pues he dicho Pues mira Nos metemos aquí Unas carguitas Y ya está Oye, ¿me puedo correr? Gracias Electroderrape Nice A ver si se asoma No he podido, tío No me ha dado tiempo Me la he jugado ahí muchísimo Eres muy blando O sea, cuando las combinaciones Es muy blando Hostia, está FK ¿Está FK esto o qué? ¿Está FK? ¿Tenemos un FK o qué? ¿What? Vale, me acabo de dar cuenta ahora, eh No podía mejorar la cosa Digo, ¿cómo puede mejorar la cosa? Un FK Yo diría que es FK 100% Va a la zona central Está aquí el Zacian Pues voy a intentar meter Puntos Aquí Y aunque muera Aunque muera sale bien Porque si la palmo Pero Meto cargas Sale worth Hostias Ah, que lleva el rayo este Oh, no, vale Muerto Nice Ok, me llevo esto Pírate, pírate atrás Madre de Dios Madre de Dios ¿Me puedo cargar el estroderrape? Porfa Ok Vale, me está pegando el rayito Ahí ¿Estoy muerto? No No Me he fallado Mierda No les puedo enganchar ahora mismo Porque es que Me funden Tú O sea, como me enganchen Un hit Ahora mismo Exploto directamente Con carga parábola Podemos aguantar un pelín más Porque nos da algo de curación Y aparte nos recarga Los electros derrapes Está algo mejor Con el carga Si no estamos un poco F En el chat Ok Si se muere Bueno Echadme para atrás Que me engancha este Y me unta la cara Buena Echadme para atrás Ahí está Voy a hacerme este de aquí No voy a meter en medio Ni de broma Vale, para mí Nice Nivel 8 Ok Pues hay que hacerse Esta shit Ahora mismo Está ahí el blaziken Poca broma Si enganchamos al blaziken ¿Qué nivel es? 9 Así, está bien Me ha matado Antes de que me hiciese El ataque de electro derrape Yo creo Sinceramente Que van a bufar Electro derrape O sea, van a bufar Al miraidon Porque apenas No ves muchos miraidon Con el electro Con el rayo carga ese Está Está decente Pero ya os digo O sea, miraidon Está hecho literalmente Para ir jungla O sea, si va Bueno, me acabo de tragar ahí la pared Si va jungla Si va jungla Si va jungla Si que puede hacer un buen destrozo Pero como no vaya jungla Y esté por encima en nivel Está bien Está obviamente mejor Que otros Pokémon Que algunos otros Pokémon Pero realmente Hay muchos Pokémon Mejor que él O sea, yo que sé Zacian es mejor Mewtwo es mejor Dragapool Como jungla Yo diría que también es mejor Voy a meterle aquí la ulti No tengo Fuck Vale, vamos allá Se ha pirado Me da igual ¡Qué buena! ¡Qué buena Trevenant! Cuatro cargas Vale, me piro Nice ¡Uf! 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 ¡Ya sé que eres rendir! Hola ¿Me curas? ¡Gracias! ¡Grande! ¡Qué grande tú! ¡Curando ahí! Vale, pues Hay que mirar a ver Cómo hacemos esto Y son cuatro puntos Gracias ¡Bum! ¿Muerto? Bueno Estoy muerto Estoy muerto O sea, son tres ahí rodeándonos Pero mientras tanto El DC hay ¡Pum! Objetivo Está bien, ¿eh? Está bien El DC ha visto la oportunidad Se ha hecho el objetivo Está bastante bien Llevo cinco cargas ya Poca broma Que ahora se pilla ese nivel Poca broma Lo que podría pegar Ahora se pilla ese nivel ¿Qué nivel es el Miraidon enemigo? Nivel once A ver El Miraidon enemigo Tendría que tener relativamente fácil cargármelo Y me diréis ¿Por qué, Titan? Porque lleva el rayo Y yo llevo el electroderrape Y el electroderrape Le hace counter al rayo ¿Sabes? El propio Miraidon Le hace counter a Miraidon Una voy Le hace counter a otra Entonces Debería ser capaz De cargármelo Perfectamente Sin ningún problema Obviamente veis La diferencia de daño Que había en la beta La que hay ahora Literal Le han nerfeado Que es normal que le nerfeen O sea No me estoy quejando Realmente está bien Que lo nerfeen Porque si no F en el chat Pero Muy probablemente Como la gente está acostumbrada A que todos los Pokémon Estén hiper rotos Lo que va a hacer esto Es que La gente se queje O bueno O no se quejen Sino que mirarán las ventas Verá Que igual no lo ha comprado Tanta gente Al ver que no está tan roto Y lo que harán será Mejorarlo ¿Sabes? Hostias No me jodas Bueno pues nada Pues diez logro Y lo que harán será Pues mejorarlo Y ya está Porque la gente De normal Se suele comprar los Pokémon Cuando están hiper rotos O sea Al final la gente se queja De por qué no saca un defensivo O por qué no saca un tal Pero La gente lo que se compra Son los Pokémon hiper rotos Y se ve Porque por ejemplo Miraidon No hay tantos O sea Yo por ejemplo Me pongo a jugar Y no he visto tantos Miraidon ¿Sabes? Vamos a Pegar esto Ahí está Perfecto Nivel 12 y medio Solamente me queda una carga Pero me da igual la carga Sinceramente Es que ya la carga Lo que tengo que hacer Es intentar Pillar el nivel 13 Si pillo el nivel 13 Llevamos God No sé por qué El El que el fiebol va solo Fijaos lo que tarda Electroderrape En pegar Que es normal también Porque te haces como imparable ¿No? Después de utilizarlo Vale Vamos Vamos Corre Está por aquí ¿Dónde está este? ¿Dónde se ha metido? ¿Se ha baqueado? No lo sé Boom Hecho Buena Pero hemos ganado Que es lo importante ¿No? Ya está Se han rendido Ha sido una partida Bastante rápida No ha habido Teamfight final O sea Nos hemos pegado Ahí al final Y ya está Bueno Partida muy rara Miraidon contra Miraidon En línea Ya os trae la build Porque quiero probar Bastantes cosillas y tal Pero ya os digo Que hay bastantes Pokémon más rotos Que Miraidon Ahora mismo Yo diría Sinceramente Hay bastantes Pokémon Más rotos que Miraidon Y Miraidon Se nota muchísimo En jungla La verdad O sea En jungla Se nota una auténtica Barbaridad Pero en línea Igual no es tanto Fijaros por ejemplo El daño que ha hecho Él con el rayo carga En línea En línea con el rayo carga Si que pegar bastante Pero bueno En fin Primera partida Si os mola Podéis dejar un fuerte like Suscribiros Iré probando más cosillas Para traeros las builds Y demás Y nada Muchas gracias por el apoyo crack Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós